¿Qué es el Día de la Tradición? Celebrar el Día de la Tradición es reconocer nuestra identidad nacional. A través de quien mejor describió al ser argentino, José Hernández. Él se esforzó en defender al gaucho de los atropellos a los que lo sometió por mucho tiempo el hombre de la ciudad. José Hernández nace en noviembre de 1834 en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. En 1843, luego del fallecimiento de su madre, se instala en una zona rural del sur de la provincia junto con su padre, quien trabaja como capataz de estancia. A partir de 1856 participa en el Partido Federal Reformista y en la redacción de la Reforma Pacífica. Al año siguiente se traslada a Paraná, donde funda el diario El Argentino. En 1863 comienza a escribir la biografía del Chacho Peñalosa. En 1868, José Hernández regresa a Buenos Aires y al poco tiempo crea el diario Río de la Plata. Desde allí realiza fuertes críticas a las políticas de Sarmiento, por lo cual es clausurado en 1870. Ese mismo año, Hernández se une al levantamiento de López Jordán en Entre Ríos. Luego de la derrota, decide exiliarse en Brasil. De regreso en la Argentina, publica su obra más importante, El Martín Fierro, en diciembre de 1872. Siete años después, edita La Vuelta. Durante los siguientes años, se desempeña como diputado y senador de la provincia de Buenos Aires. En 1881, publica Instrucción del Estanciero. En octubre de 1886, muere en su quinta en la ciudad de Buenos Aires. El Martín Fierro es la obra literaria argentina con mayor éxito y reconocimiento popular. Es considerada un símbolo nacional. Además, fue traducida a 50 idiomas y existen más de 1.300 ediciones de la obra. Su autor, el genial José Hernández, relata en forma de verso la leyenda de un gaucho, reflejando la cruda realidad a la que se enfrentaban los hombres que el gobierno enviaba a la frontera. Los invitamos a disfrutar del fragmento inicial de su obra. Aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela. Que el hombre que lo desvele una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan, santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añude y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asiste en una ocasión tan ruda. He visto muchos cantores con famas bien obtenidas y que después de alquilidas no las quieren sustentar. Parece que sin largarse cansaron en partidas. Mas ante otro criollo pasa Martín Fierro ha de pasar. Nada lo hace recular ni los fantasmas lo espantan. Y desde que todos cantan yo también quiero cantar. Cantándome de morir, cantándome han de enterrar y cantando he de llegar al pie del eterno Padre. En del vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Que no se trabe mi lengua ni me falte la palabra. El cantar mi gloria labra y poniéndome a cantar, cantándome han de encontrar aunque la tierra se abra. Yo no soy cantor letrao. Mas si me pongo a cantar no tengo cuándo acabar y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de balantial. Con la guitarra en la mano ni las moscas se me arriman. Nadie me pone el pie encima. Y cuando el pecho se entona hago gemir a la prima. Y llorar a la bordona. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno. Y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. No me hago al lado de la huella aunque vengan degollando. Con los blandos yo soy blando y soy duro con los duros. Y ninguno en un apuro me ha visto andar tutubeando. En el peligro que he cristo. El corazón se me nancha pues toda la tierra es cancha. Y de esto nadie se asombre. El que se tiene por hombre donde quiera se pata ancha. Soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica ni quema mi frente al sol. Nací como nace el peje en el fondo de la mar. Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio. Lo que al mundo truque yo del mundo lo he de llevar. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo ante tanto que sufrir. Y nadie me ha de seguir cuando yo remonto el vuelo. Yo no tengo en el amor quien me venga con querellas. Como esas aves tan bellas que saltan de rama en rama. Yo hago en el trébol mi cama y me cubren las estrellas. Y sepan cuantos escuchan de mis penas el relato Que nunca peleo ni mato sino por necesidad Y que a tanta adversidad solo me arrojó el maltrato Y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido Que padre y marido ha sido empeñoso y diligente Y sin embargo la gente lo tiene por un bandido Tanta curiosidad nos causó el personaje de este poema Que decidimos investigar sus costumbres. Aquí te contamos algunos datos sobre su forma de vida Sus comidas típicas, su vivienda, vestimenta, trabajo, divertimentos y bailes. Averiguamos mucho y queremos compartir el resultado de nuestro trabajo con ustedes. El gaucho para fabricar su vivienda El rancho usó adobes para las paredes Baja para el techo Cueros en la abertura de la puerta Y la tierra apisonada fue su piso Allí vivían en la soledad de las pampas Junto a su mujer e hijos Para vestirse el gaucho utilizó un sombrero que lo protegía del sol y la lluvia Y en el cuello un pañuelo Además una camisa y sobre esta un poncho Pantalones y botas de potro O alpargatas Cinturón Y sobre este Un accesorio de cadena Y monedas Conocido como rastra La china o paisana era su compañera Ella se peinaba con trenzas Blusa de algodón Falda Larga A media Pierna En agua Y calzones Los pies Usaba zapatos de taco Bajo O alparagatas Danzas Danzas, música Y canciones Forman parte del Repetorio Criolio Que aún Hoy Se disfrutan en las fiestas Patrias En las fiestas Campestres Se solía Bailar Malambos Carnavalitos Zambas Chacareras Chamamés Cuecas Gatos Escondidos Y nuestra danza nacional El Pericón Acompañados por su inseparable compañera La guitarra Como en la época que vivieron Los gaullos que pintó Molina Campos No existía la internet Ni la play Ni mucho menos la Wii Pasaban muchos tiempos Hay aire libre Jugando al sapo A la taba Y al pato La pulpería era un centro de reunión Criollo Era el club de los gauchos Allí entre copa y copa Se escuchaban historias Y acontecimientos Sucedidos en otros lugares También allí Cantaban Acompañados por una guitarra Algunos Realizaban Palladas Hay algunas comidas Que forman parte Del menú de los argentinos Desde la época De la colonia Y por eso se convirtieron En platos típicos De nuestro país Entre ellas Se encuentran Locro La carbonada Las empanadas El dulce de leche El infaltable asado Que reúne a la familia Y los amigos Entre tantas delicias El gocho Realizaba tareas Muy rudas Que necesitaba De una destreza Especial Como por ejemplo Enlazar El cogote A los animales Romar Para amanzarlos Tirar Las oleadoras Para que El animal Caiga Al piso Rear El ganado Para que No se Desparramen Por la Inmensidad De las Pampas Entre muchas otras Recobrar nuestras raíces Es esencial Para conocer Nuestra identidad De pueblo Y patria Es tomar Conciencia Que somos Una nación Que tenemos Un mismo pasado Que nos narra Nuestra historia Que nos lega Pertenencia A esta Argentina Que poco a poco Trata de ser Reconstruida Pensamos En transformar Este acto escolar Para que los alumnos De nuestra escuela Puedan apropiarse De esa historia La nuestra La tuya La de él Y la mía